Y ahora te voy a contar lo que me pasó con la chica nueva de mi vecindario Todo comenzó cuando ella llegó al vecindario Salía a correr temprano y yo la miraba a diario Pararse a las 7 de la mañana era una hueva Y yo solo lo hacía para ver a la chica nueva Sabía la hora en que salía todos los días Cuando se iba al gimnasio, a la escuela y a las tortillas Después de tanto pensarlo pues, le invité a salir Ella aceptó y me dijo, pasa a las 8 por mi Volié los tenis pa' que se vieran chingones Con decirte que hasta planché mis pantalones Una dicha de esas que casi nunca he usado Y a las 8 ahí estaba bien bañado y perfumado Me dijo, ok, listo, pues si me vamos Yo ni feria traía, dije mejor caminamos Claro, a conocer el vecindario Y me la llevé a dar el tour por el barrio La niña fresa no quiere con secan Le hablé bonito y no quiere con secan La saqué a pasear, no quiere con secan Trolles, ella no quiere con secan Traía unos tacones que aún brillaban de nuevos Y unas uñas que te juro podrían arrancarte un bueno Según ella se veía muy mona Parecía payaso bien pintada la caa Caminando por una calle empedrada que da lona ¿Ves? Tus cacles no están hechos pa' esta zona Y pues de ahí en más ya solo eran puras quejas Ni podía caminar con sus tacones la pen Deja que te cuente cuando llegue con mis panas Pa' mi nada raro, chemo, churros y caguamas Le digo, ándale, arrímate o vengo solo No, lo que pasa es que me dan miedo los cholos Le dije, no pasa nada mija, son mis compitas Pero pues no falta el cabrón Pa' mi buena mamacita De regreso a su casa no se veía tan contenta Le dije, te veo mañana y que me azota la puerta La niña fresa no quiere con secan Le hablé bonito y no quiere con secan La saqué a pasear, no quiere con secan Trolles, ella no quiere con secan Después de todo creo que ella está cayendo Hoy se pichó las tortas, creo que la estoy convenciendo Aunque yo no entiendo su manera de ser niña nice Que prefiera pretzel en lugar de churrumais Y borró de mi iPod las rolas de morodo Pa' meter de chente y mamadas del recodo Me hace ver con ella las novelas del trece Y aparte dos, tres business que neta no me parece Llego a buscarla a un güey en un coche yeta Un creyudo alto jetón con cuerpo de atleta Le llevo flores y un peluche, pero neta Eso no me apura, yo sé que la traigo muerta Pero al chile la nave de ese güey si está barriata Y yo lo único que tengo de atleta son las faltas Pues me abrí, me dio pa' abajo pero no agüitado Total, lo nuestro nunca hubiera funcionado La niña fresa no quiere con secan Le habla bonito y no quiere con secan La saqué a pasear, no quiere con secan Ella no quiere con secan La niña fresa no quiere con secan Le habla bonito y no quiere con secan La saqué a pasear, no quiere con secan Ella no quiere con secan